Camino entre mortales Haciéndonos ver Que mérito nuestro No iba a ser Más con su ejemplo Nos dio a entender Que el camino Solo es ser Vino a contar El reino celestial Que nos dará Si tan solo confiamos en Él Él es Jesús Él es Jesús Que tiene autoridad Que pueda hacer cesar La tormenta Y grande bonanza da Vino a dar paz Vino a dar paz Haciéndonos ver Mirar Mirar Levantar A esclavos liberar Del pecado Y de la oscuridad Y en la cruz fatal Vida, esperanza y amor Yo a mi pecador Yo a mi pecador Volverá Volverá Por aquel que confía en Él Él es Jesús Él es Jesús Que tiene autoridad Vida Con el cielo y el mar Que puede hacer cesar La tormenta La tormenta Y grande bonanza da Y no a dar paz, al cielo es donde mirar, la luz nos levantar, a estragos liberar del pecado y de la oscuridad. De la cruz fatal, vida, esperanza y amor, dio a mi pecador, el cielo es donde mirar.